En el tutorial de hoy aprenderemos cómo hacer cuadros geométricos muy fáciles y rápidos. Si te gusta la idea, muchas gracias por darle a me gusta y compartir. Y no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la esquina para ver los nuevos vídeos. Vamos a necesitar una tabla de madera para cada cuadro, spray multiusos de colores y cinta de pintor de varios grosores. Antes de empezar a pintar, protege bien la mesa con un plástico o papel para que no se manche y aplique una capa de spray del primer color. Este color será el de las líneas del cuadro. Cuando la pintura esté seca, tapa los bordes pegando la cinta de pintor más ancha a todo alrededor, haciendo que tape unos 2 cm de la cara de arriba y también los cantos de la madera. Después, pega la cinta de pintor más fina formando el diseño que quieres que tenga tu cuadro. Comprueba que todas las tiras estén bien pegadas y da una capa de spray con el segundo color, que será el que se vea de fondo. Y antes de que esté seco, despega con cuidado y en orden inverso las cintas, empezando por la última que pegaste y terminando por la primera. Ya tienes listos tus cuadros para colgar. ¿Qué te parece la idea? Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. No olvides suscribirte al canal y recuerda que en papelísimo.es hay muchas más manualidades paso a paso. ¡Gracias! ¡Gracias!